En esta vuelta a España no hay tregua, tercera etapa y de nuevo la montaña va a ser protagonista. Vamos a conocer un final de etapa de montaña en Soria, la Laguna Negra, un puerto inédito y realmente duro. Vamos a ver cómo es. Será una etapa de nuevo muy nerviosa porque ya en las dos primeras jornadas habrá mucha gente que habrá perdido tiempo y buscarán una fuga muchos corredores que les dé esa opción de victoria de etapa, sobre todo porque hay terreno. Son 165 kilómetros prácticamente, se sube el alto de Oncala, que puede servir para hacer esa selección y luego nada, habrá que ver qué actitud toman a lo mejor los equipos con corredores con opciones. Sería una etapa ideal para Alejandro Valverde, pero también a lo mejor dependiendo el tute que lleven ya los dos primeros días, pues esa táctica cambie. Pero si no, a lo mejor otro equipo con un hombre rápido, con un final explosivo, también puede ser candidato a la victoria de hoy. La verdad es que Soria es una ciudad, en este caso una provincia que ha albergado pocas veces un final de etapa de la Vuelta a España. La última, 2004, ganó Alejandro Valverde, un sprint fenomenal, el corredor murciano típico que empezaría su firma. Entonces acababa dentro de la ciudad de Soria, pero hoy es un perfil diferente. Este puerto de la Laguna Negra, que conozco afortunadamente, es muy bonito, es explosivo, realmente duró 5 kilómetros. ¿Qué terrenito este? Es llano, pero sobre todo habrá que ver qué actitud toman los equipos importantes después del Alto de Oncala, para que esa escapada, ese grupo de corredores que vayan por delante tengan ambicios de llegar con nociones de victoria o no. Hay otro añadido. Entre puerto y puerto hay muchos kilómetros, llanos, y donde el viento de costado puede crear también una situación nueva en la carrera, con los abanicos. Así que, en la fecha del año que estamos, no es de extrañar que sople viento, y suele ser de costado, y eso va a hacer que tenga todavía esta etapa un peligro añadido. Bueno, esto ya vamos dejando los llanos y nos echamos encima de las montañas, poquito a poco. ¿Cuál hora van a rodar por aquí? Por un lado por echar abajo la escapada, y si no ya para ir cogiendo posiciones de cara al arranque de la Laguna Negra. 17 kilómetros quedan. Estamos en Minuesa, y como digo, aquí se va a ir a mil por hora ya, preparando cada uno su táctica, victoria de etapa, otros ya con ganas de que empiece el puerto de verdad para descolgarse. Yo no sé hoy qué piernas. Como veis, me he invitado a Aymar, que me torturó mucho ayer, así que voy solo y así gano, y me quedo siempre yo solo. Una aproximación por la carreterita estrecha para dar más emoción. Ahí al frente ya está la Laguna Negra, escena de glaciares. ¿Qué, os venís alguna a la Laguna Negra? ¿Qué? No os veo muy animadas, ¿eh? Nada, está visto que este pericopuerto lo hago solo. Pues nada, estamos ya a cinco kilómetros de que el puerto ya comience de verdad. Todo esto es muy llanito, con mucha tensión, por la aproximación del puerto y además añadido por la cartera estrechita. O sea que yo, como veis, aquí vivo como un señor. No parece que les haga mucho apetito el pan, ¿eh? ¿Será porque estaremos nosotros? Pero sí que a alguien le debe gustar, porque se acercan. Mira, mira, mira ahí. Cambio de asfalto. Está arreglado. Supongo que el día de la carga estaba todavía mejor, más pisado. Y nada, a falta de 10 kilómetros, no hay que esperar los últimos 6-7, sino aquí ya me he encontrado una rampa del 7% que me ha quitado toda la alegría que llevaba anteriormente. Hasta una bajadita y todo, ¡qué bien! ¡Qué alegría! Ya se me había puesto el chip de escalador, pero bueno, este respiro viene muy bien, ¿eh? ¡Venga, plenito! ¡Ay, ay! ¡Gritad más, gritar más! Llevo un kilómetro muy constante al 7, 7,5%. Quedan 6 a meta. Bueno, después del primer kilómetro y medio que agarraba un poquito, siempre en torno al 7, 7,5, la verdad es que ahora llevo un kilómetro y medio también que ha suavizado bastante. Se queda al 3, al 4, al 5. Creo que debe quedar ya poco para que venga el puerto de verdad, esas rampas durísimas que tiene este puerto de la Laguna Negra. Como veis, la cartera está bien, no sensacional, pero está bien, ¿eh? Rueda bien la bicicleta y eso siempre va a ayudar mucho a la hora de agarrarse los ciclistas a rueda uno de otro. Bueno, habrá que echar un traguín. Para los cicloturistas, me han dicho que no hay fuente, así que ir cargados con agua. Uy, yo ya voy seco, pero tengo otro bidón, ¿eh? Ahí está la clave. Esto ya se pone serio, 10%. Ya me parecía a mí que esto sí no iba a ser muy fácil. Bueno, de momento no estamos teniendo puertos de rampas imposibles en esta Vuelta a España, aunque hay que recordar está el Anglirú y Ézaro en la Contrarro. O sea, ahí está el sello de identidad que se va a mantener en la Vuelta. Sudor se mete ahí, en los ojos. Ahora sí. Esa rampa del 10% que se está manteniendo al 11%, ahora 2.800. Bueno, sí, sí, esto ya es otra cosa. Uf, qué descansito más bueno. Han sido casi un kilómetro siempre en torno al 10%, un poquito más suave, pero mucho del 10%, y ahora esta bajadilla que viene para meter ahí oxígeno al cuerpo. Bueno, ya me parece a mí que mucha bajada no habría. otra vez. Falta ahora un 800. Y aquí se pone otra vez cuesta arriba de verdad. Bueno, de momento la subida no mata, pero sí que de momento deja desgastes con esas rampas continuadas del 10%, pero eso sí, luego hay un descanso, esa pequeña bajadita, y ahora ya estoy prácticamente en el último kilómetro y estoy al 6-7%. Supongo que para alguno caliente los motores para ese momento final. que rampón. Que rampón. 14%. Es el postre ya. 15. 16. Menos mal que nada, menos de 500 metros. Venga, perico. Que hoy salvas. no sé el qué, pero hoy salvas algo. Tiene pinta esto que acabe arriba, eh. Soy muy inteligente, ya lo sé. Todo acaba arriba. 300 metros. Menuda recta. Al principio parecía otra cosa, pero ya en este último kilómetro todo se ha puesto en su sitio, eh. Están contratados, también ya, para los pericopuertos, es que si no, ya a mi edad no hay quien suba esto. Me contrato ahí a unos voluntarios y animarme. Qué dolor. Casi no ponía. Bueno, la laguna negra realmente no será un gran puerto, pero sí que tiene esa dureza necesaria para que los hombres que luchan la victoria de etapa, la general, se metan en ello. Hemos visto una ascensión escalonada y lo más duro desde luego los últimos 600 metros. Matadores. Esta vuelta a España no sé qué va a ser de algunos. Así que nada, yo os dejo. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!